This is how we fucking party The social club, de acuerdo Ahora os voy a enseñar a como descargaros todas las carreras Partidas, de capturas, lo que queráis Os lo voy a enseñar, aunque sea una cosa Que mucha gente lo sepa, yo os lo voy a enseñar Porque yo conozco a mucha gente que no tiene Ni idea de como hacerlo, así que pasamos Al ordenador y os enseño como se hace Bien, pues ya estamos aquí en el ordenador, de acuerdo Tenemos que entrar a nuestro social club Como haríamos normalmente, si no tenéis social club Pues tenéis que haceroslo, es muy fácil Y supongo que la gran mayoría que tenga GTA Online, pues tendrá un social club Asociado, de acuerdo, cuando estemos Aquí en el social club, tenemos que ir aquí al apartado De gran cefauto, ver estadísticas Apretamos aquí, que es en la cara de Franklin mismo Donde queráis, ok Entráis en este apartado y os va a cargar Aquí, de acuerdo, cuando estéis aquí Tenéis que darle a GTA Online Entráis al apartado de GTA Online Que tenéis aquí, de acuerdo Y veréis aquí que hay Actividades, listas de partida y guías de GTA Online Bien, le damos Actividades, si no le hemos dado, le damos A cualquier editor Últimos 7 días Mismo y filtros avanzados Esto es muy importante Y aquí vais a poner la actividad que queráis Si queréis una misión, una partida muerta Una carrera, lo que sea Por ejemplo, yo quiero Una carrera Y de modo de juego De carrera acrobática Pues le damos aquí Y buscamos Nos va a encontrar Carreras De carreras acrobáticas Como veréis Aquí están Las carreras acrobáticas Por ejemplo Vamos a descargarnos Yo que sé Esta misma Canucks Race of the Week Supongo que pone Sí Pues le damos Ah, bueno Esta ya la tengo Pues Por ejemplo Venís aquí a buscar Vais buscando carreras Hasta que veáis Una que no tengáis Y dices Hostia Esta Esta me interesa Pues Por ejemplo Es Esta misma Ah, no Esta ya la tengo Espera Espera Por ejemplo Esta carrera tan Enrevesada Pues le dais a Añadir al juego Vale Le dais a Añadir al juego Y ya la tendréis Tienes que reiniciar GTA Online De acuerdo Si tenéis el juego Iniciado Tenéis que cerrar La aplicación En Play 4 Y luego lo volvéis A iniciar De acuerdo Ahora os voy a enseñar En la En la Play Donde está la carrera De acuerdo Os acordáis del nombre Se llama Geme Bueno, que Game Yo que sé Vale, ahora nos vemos En la Play Y veréis que tenemos La carrera ahí Bien, pues ya estamos Aquí en el juego Y para encontrar Nuestra carrera Tenemos que ir a Online Actividades Jugar actividad Marcadas Tenemos que ir a Donde pone Marcadas Vamos a ir a Carreras Criobáticas Y vamos a buscar La carrera que nos hemos Descargado Que es exactamente Esta Como habéis visto En Social Club Es esta la que hemos Descargado La Hamed O Gamed No sé qué Que es la enredesada Y la tenemos en el juego Para jugar Cuando queramos Si queremos hacer Una lista de partidas Pues nos descargamos Muchas carreras Y luego creamos Una lista de partidas De acuerdo Que es muy fácil Si no sabéis hacerlo Pues me lo decís En los comentarios Y hago un vídeo Haciendo La lista de partidas Aquí vamos a Os voy a poner Supongo en cámara rápida Para que veáis Que estoy jugando La carrera Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Votadlo positivamente Si es así Si os haya gustado Y suscribíos al canal Para no perderos Ningún vídeo mío Venga Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau вы ¡Suscríbete!